Bueno, pues vamos a comenzar con la última comunicación de la sesión de esta tarde de comunicaciones. En este caso recibimos a Francisco Javier García Gómez, el exbibliotecario de la Red de Bibliotecas Municipales de San Javier, en Murcia. Él es experto en planificación, diseño y prestación de servicios bibliotecarios amigables para personas mayores. Si no me equivoco, de hecho, la Biblioteca de San Javier acaba de recibir un premio. Ha obtenido el premio al proyecto más innovador en integración intergeneracional para el fomento de la lectura dentro de la campaña de animación a la lectura María Moliner del Ministerio de Cultura. La comunicación se llama Haciendo Comunidad, gestión participativa en las bibliotecas municipales de San Javier, Murcia. Ilustra otro de los temas seguramente claves de los que venimos hablando estos días. El cambio de modelo que significa el diseñar modelos, servicios bibliotecarios dirigidos a o servicios bibliotecarios para. Y el cambio de perspectiva que supone el diseñar esos servicios con, haciendo partícipe a la comunidad de la biblioteca de la gestión de la misma. Así que, nada, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias, en primer lugar, al Comité Organizador y Científico del Congreso por haber aceptado nuestra propuesta y considerarla de interés para exponerla hoy aquí. Muchas gracias también a todos los que estáis todavía aquí después de dos días que han sido dos días densos e intensos de información, de contenidos, de experiencias, de ideas, de compartir inquietudes y alegrías también y buenas prácticas. Y, bueno, y luego también con lo que hemos podido ver y escuchar en este bloque de comunicaciones, un grupo de comunicaciones muy interesantes, muy sugerentes, donde se han tratado temas y cuestiones que van a salir a la luz también aquí en mi intervención. Bueno, nosotros hemos traído una comunicación en donde intentamos, sobre todo, resaltar el papel que pueden llegar a jugar los miembros de la comunidad en el día a día de cualquier biblioteca. En este sentido, nosotros vamos a empezar a presentar la idea del trabajo a partir, digamos, de unos referentes generales. En primer lugar, las bibliotecas públicas, pues estamos hablando de instituciones abiertas a toda la sociedad, que son servicios públicos y gratuitos y que, entre otras cosas, promueven la integración social, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, que esto es muy importante, porque ahora, bueno, lo iremos comentando a lo largo de la intervención y porque, además, garantizamos el libre acceso a la información, entre otras cuestiones. Además, debemos tener en cuenta, y esto también ha ido surgiendo en algunas de las intervenciones anteriores, que, bueno, cuando hablamos de bibliotecas existe siempre la idea prediseñada de que estamos hablando de libros, pero la labor social de la biblioteca pública debe ir más allá. Como decía Christine Neumann, estamos hablando más bien de democracia, no solamente de libros. Y, en algunos casos, como hemos, algún compañero ha mencionado, sobre todo las compañeras de la experiencia de Madrid, y nosotros ahora veremos con algún caso también nuestro particular, las bibliotecas muchas veces tenemos la capacidad no solo de cambiar vidas, sino incluso de salvar vidas. Bueno, esto se puede ver con el trabajo día a día que se van realizando y con algunas experiencias muy concretas. Y en todo esto juega un papel fundamental el factor humano. Y en el factor humano son las personas que hay, digamos, los dos grupos de personas que participan en torno a la biblioteca. Por una parte, las personas que gestionan las bibliotecas, por otra parte, las personas que reciben los servicios que ofrecen las bibliotecas. Por lo tanto, el factor humano es fundamental. Fundamental, por una parte, para hacer comunidad y, por otra parte, para ofrecer una gestión participativa de las bibliotecas. Y esta es la experiencia de trabajo que vamos a compartir hoy. Cuando hablamos de gestión participativa, estamos hablando de algo que no es muy habitual en las bibliotecas de nuestro entorno más inmediato. Sí es cierto que en otros ámbitos bibliotecarios de otros países, con una mayor tradición bibliotecaria, sí es cierto que lo están trabajando como algo más habitual. A nosotros, en lo más cercano, nos puede resultar como algo todavía alejado. Pero, básicamente, lo que busca una gestión participativa o una gestión compartida, también puede llamarse de esa manera, es la colaboración y la implicación de los ciudadanos en la gestión de la biblioteca. Básicamente, consiste en darle voz al ciudadano, que el ciudadano sea una parte más del trabajo que se desarrolla en las bibliotecas. Y es cierto que han existido, y que siguen existiendo, unos sistemas muy básicos en donde el ciudadano, digamos, que aportaba los clásicos sistemas de gestión de reclamaciones, de sugerencias, la existencia en algunas bibliotecas de asociaciones de amigos de la biblioteca, todo esto han sido unos primeros inicios en este enfoque hacia la gestión participativa, en donde, a través de estos primeros pasos, se le ha ido dando voz al ciudadano. Se le ha ido dando voz, pero que es necesario seguir trabajando en la búsqueda de alianzas y complicidades, como decía alguno de los compañeros que me han precedido esta tarde a la hora de presentar sus experiencias. Y luego, muy importante, muy importante en todo lo que vamos ahora a ir comentando. El ciudadano que colabora y que aporta nunca va a sustituir al personal bibliotecario, sino que lo que va a hacer es reforzarlo, apoyarlo, pero nunca sustituirlo. Y esto lo enmarcamos sobre todo cuando hablamos de voluntariado en bibliotecas, que también os comentaba la compañera de la Biblioteca de Acoruña, que trabaja mucho, hemos visto muchas de sus experiencias apoyándose en voluntariado. El voluntariado, pues bueno, sabemos que es un tema que, digamos que saltan chispas en el entorno bibliotecario, por las repercusiones que tiene, por las connotaciones que tiene y por lo que supone. Pero, evidentemente, si es un tema que gestionamos con la suficiente precisión, no debe resultar ser una amenaza, sino ser todo lo contrario, una gran oportunidad. Cuando hemos planteado desde nuestras bibliotecas la gestión participativa, entre otras cosas, y traerla aquí a este Congreso, entre otras cosas, lo que queríamos era, de alguna manera, dignificar y mostrar esa aportación que hace el ciudadano de manera desinteresada para que podamos ofrecer determinados servicios bibliotecarios. Además, esa contribución desinteresada también nos ha permitido conocer el valor humano de las personas, de aquellas personas que ofrecen sin querer recibir nada a cambio, sino que lo que hacen es retornar a la comunidad parte de lo que han ido recibiendo, a lo largo de su vida, básicamente, y esto nos ha permitido crear nuevos servicios y nos ha permitido consolidar servicios bibliotecarios. Yo ahora os comentaré alguno de ellos, pero hay algunos servicios bibliotecarios que están muy consolidados en nuestra red de bibliotecas, el mercado del libro, el voy a leer a tu casa, el comparte tu experiencia, el que sabes. Son servicios de un claro alcance social y son servicios donde la aportación del ciudadano es fundamental. Ahora lo iremos viendo. Todo esto nos llega a una primera conclusión, esta forma de proceder, y es, también lo han comentado los compañeros anteriormente, la necesidad de aportar un modelo de gestión más abierta y flexible para el ámbito bibliotecario, no tan cerrado como ha sido de aquí atrás, sino mirar la cuestión con una amplitud de miras que nos permita, y que permita sobre todo al ciudadano tener voz en la toma de decisiones que puedan llegar a realizarse en las bibliotecas. Esta voz del ciudadano a la hora de planificar las bibliotecas significa también perfilar servicios adecuados a esas demandas que nos vienen. ¿Qué primeros resultados hemos ido obteniendo con este proceder? Pues, más o menos, cosas que os he ido ya adelantando. En primer lugar, nos hemos dado cuenta que, a través de la gestión participativa, hemos ido construyendo comunidad. Hemos construido comunidad porque hemos sabido o hemos podido hacer partícipes a los ciudadanos de cuanto era la biblioteca. Y, además, hemos creado ese sentimiento de pertenencia que tienen las bibliotecas del municipio. Es decir, el ciudadano siente que la biblioteca de su municipio es como algo suyo, como algo propio. Ese sentimiento de pertenencia es muy importante en esta manera de actuar. Y esta gestión participativa la hemos enfocado, la podemos enfocar o presentar aquí o desgranar, por así decirlo, en cuatro pasos fundamentales. El primero es fundamental, la gente, el ciudadano, el lector, el usuario, como lo queramos llamar, el que estaba ahí, la persona que se ofrece y la persona que quiere aportar y que quiere ayudar y que quiere ofrecer. Todo esto nos ha ayudado a conocer, como ya os he comentado al principio, a valorar todo el factor humano, la capacidad de mejora que ofrecen las personas que quieren colaborar con su biblioteca porque la sienten como suya, como algo propio. Luego, también hay canales de interacción porque para que las personas lleguen a la biblioteca o la biblioteca llegue a las personas, debemos poner en marcha una serie de canales que nos ayuden a mantener una interacción fluida, ágil y, sobre todo, flexible. Esto va a desembocar la gestión de la participación de la comunidad y, además, es una gestión compartida que hemos conseguido mantenerla de una manera continuada. Esos canales de interacción que hemos utilizado, los de toda la vida y los de hoy en día, canales que van desde el contacto directo, que se establece en el mostrador de información de cualquiera de las bibliotecas, el contacto telefónico, campañas de mailing, listas de distribución web que también hemos utilizado para llegar hasta los ciudadanos, las redes sociales, el WhatsApp, que hoy en día se ha convertido en una parte más de la vida diaria de muchísimas personas y, bueno, y todo aquello que creamos que pueda ayudarnos para llegar más y mejor a las personas del municipio y que, además, que permita también al ciudadano llegar mejor a las bibliotecas. En esta gestión de la participación de la comunidad la hemos planteado como una programación a posteriori y, cuando hablamos de una programación a posteriori, nos estamos refiriendo a que surge a partir de las propuestas, a partir de aquello que propone el ciudadano. Surgen denominadores comunes, surgen respuestas de servicio específicas que luego se pueden agrupar en respuestas globales, en programaciones temáticas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia de muchas personas que vienen a la biblioteca y que nos ofrecen de hablar de su experiencia de vida, que nos ofrecen de comentar qué es aquello que les ha ayudado a mejorar su calidad de vida o a superar situaciones personales difíciles. Pues todo eso nos hemos dado cuenta que muchas de esas aportaciones que nos llegan desde la calle se podían agrupar todas ellas en un gran servicio o evento que nosotros hemos acordado en definir cómo comparte tu experiencia. Es una manera en la que el ciudadano aporta, comparte y, de alguna manera, digamos que ofrece al resto de la comunidad. Con esta manera de funcionar a posteriori, podemos decir que es el ciudadano el que propone y la biblioteca es la que dispone. Pero todo esto no se hace al azar, ni se hace sin llevar, digamos, un análisis claro de la viabilidad de la propuesta. Porque, en todo caso, todas las propuestas deben caracterizarse por cuatro aspectos fundamentales. Una, que sean legales, fundamental. Es decir, que no nos propongan cualquier locura que sepamos que no estamos saliendo de la legalidad existente. Es decir, esto es el primer paso fundamental, que sean legales. Otras, que sean de interés bibliotecario. Y, cuando hablamos de interés bibliotecario, nos estamos refiriendo a que sean propuestas que responden a los fines y objetivos que nos planteamos todas las bibliotecas. Fomento de la lectura, aprendizaje y formación, extensión cultural, dinamización, fomento o dinamización del uso y del tiempo libre. Es decir, todo lo que es el trabajo habitual de las bibliotecas, pues, que estén dentro de ese ámbito. Por supuesto, que sean propuestas abiertas a toda la comunidad. Es decir, que no nos ofrezcan propuestas que supongan, pues, bueno, restringir la acción de la biblioteca, sino que deben ser abiertas. Y, por supuesto, que sean propuestas gratuitas o, al menos, que sean fácilmente asumibles económicamente. Porque, evidentemente, como todas las bibliotecas, sabemos que tenemos nuestros propios recursos económicos, que no son nada bollantes, sino todo lo contrario. Y que, por tanto, tenemos que ajustarnos a nuestras posibilidades. Si las propuestas que nos llegan desde el ciudadano se ajustan a estos cuatro parámetros, por así decirlo, no habrá problema para sacarlas adelante. Y todo esto, además, se produce en un proceso cíclico. Es un proceso cíclico donde nos llega un ciudadano que nos hace una propuesta que es viable y que es satisfactoria. Y a esa propuesta ese ciudadano atrae a una serie de personas. Estas personas que participan en esos procesos, a su vez, atraen a otras personas. Y se genera esa situación cíclica que, al final, lo que nos hace es que es un sistema continuo, es un sistema que tiene principio pero que no le vemos final, pero, sobre todo, muy interesante y muy importante. No pensemos que nos estamos centrando única y exclusivamente en aquellas personas que se acercan hasta la biblioteca. La biblioteca también sale a la búsqueda de las personas y hay que aproximarse también a aquellas personas que sabemos y conocemos que se encuentran desvinculadas inicialmente de las bibliotecas para conocerlas y para también atraerlas. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una síntesis de aquellos servicios, actividades o iniciativas que llevamos a cabo bajo el prisma de la gestión compartida continuada. Hay algunos de estos servicios que son consolidados, los llevamos llevando desde hace mucho tiempo, otros que son muy recientes, pero en todos ellos tienen un común denominador que es que la figura del ciudadano, la propuesta del ciudadano es fundamental. Es el ciudadano el que nos propone, el que aporta, el que comparte y el que ofrece parte de su tiempo, parte de su sabiduría, parte de su experiencia personal para compartirla con el resto de la comunidad. Aquí vemos algunas imágenes de lo que estamos comentando, distintas iniciativas, proyectos, propuestas que han ido llegando y que han ido viendo la luz y en donde tenemos de todo un poco, tenemos desde charlas temáticas, tenemos servicios especiales como el Biblio Hospital, tenemos el servicio de mercado del libro, que es el servicio de esta índole más veterano que tenemos desde el año 2010, ya ofreciéndolo. Tenemos, en definitiva, el fomento de la lectura también a través de esta acción de gestión compartida, tenemos lo que llamamos las lecturas chiringuiteras en los meses de verano, tenemos un servicio de gran calado social como es el Voy a leer a tu casa, que está enfocado hacia personas mayores que no tienen la posibilidad de desplazarse físicamente hasta las bibliotecas, pues bueno, las bibliotecas salen a su encuentro y llevamos ahí también, en este caso, a voluntarios para acercarles el mundo del libro y de la lectura, para que tengan también esa posibilidad de seguir relacionándose con el libro, con la lectura, a pesar de sus limitaciones. Y, en definitiva, estamos hablando de una forma de proceder que nos ha permitido a las bibliotecas municipales de San Javier conocer y valorar más y mejor el capital humano de las personas que colaboran desinteresadamente en la mejora de las bibliotecas de su comunidad. También nos hemos dado cuenta que estas personas tienen una gran capacidad de retornar a la comunidad lo que han ido recibiendo a lo largo de su vida. Y, por tanto, nos damos cuenta también de que la comunidad se beneficia de todo este dar, aportar, recibir, ¿cómo? A través de las bibliotecas. Gracias por vuestra atención. Pues, igualmente, sí. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión para Francisco Javier. Bueno, pues, si os parece, cerramos de verdad. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final y gracias.